Hey, hola, ¿cómo están? Sean más que bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a hablar de los mejores periféricos de 2023 bajo mi criterio y obviamente también para comprar empezando 2024, ya que posiblemente hasta febrero o marzo no tengamos grandes releases en el mundo de los periféricos. Igualmente siempre digo esto y de repente en febrero se anuncia el tremebundo mouse de Razer, pero usualmente hasta marzo más o menos el mercado está bastante parado. Así que hoy vamos a ver cuáles son los mejores periféricos de 2023 y cuáles son los mejores para empezar 2024. Obviamente que me encantaría tener sobre la mesa todos los periféricos, pero la verdad es que no me entraba. Tampoco es que todos estos mouse son los mejores para nada. Por ejemplo, acá tenemos un Starlight 12 que es de hace años y obviamente no entra en este top o tenemos M-Choose que no creo que también entre en tops como este. Pero sí, acá tenemos algunos de los teclados, algunos de los mousepads y algunos de los mouse mejores de este 2023 y voy a ir destacando cada uno de estos. También obviamente en este video hay un sorteo. Si vos te querés ganar cualquiera de estos periféricos, simplemente me decís acá abajo en los comentarios cuál es el que querés ganar y por qué lo querés ganar. Y muy pronto lo vamos a estar sorteando en mi canal de Twitch. Ahora sí, empecemos a hablar sobre el mouse que más me sorprendió en 2023 y creo que es por lejos el WL mouse. Este mouse al principio era un scam, o sea, la gente decía que esto era completamente falso y después terminó siendo no solo un mouse 100% verdadero, porque ustedes ven que lo tengo en mi mano, sino que aparte me parece uno de los mejores mouse, para no decir el mejor, de 2023 por lejos. El shape sí es cierto que a mí particularmente no me gusta mucho, sí quiero un poquitito más de hump, pero la verdad que tanto en calidad de construcción como en todo lo que es de stock, por ejemplo, cómo se sienten los clics o cómo se siente la ruedita, cómo se siente el material de magnesio en general, sí es cierto que los glides de stock son bastante una mierda. El 4K de hertz funciona excelente, el dangle la verdad que me sorprendió bastante y obviamente que tienen un video publicado de este mouse por si es que lo quieren ver, así que a mí personalmente por lo menos el WL mouse fue el mouse que más me gustó en este 2023. Y obviamente que tampoco quiero dejar de hablar del final mouse y del X, aunque este mouse sí es cierto que tiene issues de QC, como por ejemplo que esto se va para abajo o que tiene side flex por todos lados o que los botones de costado están mal y que los glides de stock no son los mejores. La verdad que este no deja de ser una de las mejores opciones que nosotros podemos optar en este 2024, más que nada por una cuestión de que el material en el que está hecho, que es una fibra bastante complicada de entender, a mí me parece un muy buen acierto. El mouse se siente bastante bien fuera de estos problemas, obviamente. Los clics a mí la verdad que me gustaron mucho, el peso se siente muy bien, la distribución de peso también, el 4K de hertz funciona excelente, así que obviamente que no voy a dejar de recomendarles el ULX. Más allá de todos los problemas de QC que tiene, sigue siendo un excelente mouse. Y cómo no, obviamente que no voy a dejar afuera la gente de Pulsar. En este caso este es el X2H, que como vieron este mouse es para Agressive Cloud, pero ya vieron en el canal también el X2V2, que es un mouse para Relax Cloud, hasta se puede hacer fingertip en algunas ocasiones. Y la verdad que estas dos unidades, por lo menos que a mí me llegó, tanto de X2V2 como de X2H, están excelentes. Los botones de costado están muy bien, los clics se sienten muy bien, el coding del mouse está fabuloso, son ambos compatibles con 4K de hertz, los light stocks sí es cierto que flaquean un poco por ese lado, pero como ven yo les puse unos dots y quedó excelente. Así que nada, Pulsar hizo un gran trabajo, tanto con el X2H como con el X2V2. Y obviamente, como no, a casi fin de año apareció Lamsu nuevamente con el Lamsu Maya. Este mouse la verdad que a mí personalmente me encanta, porque tiene un hub bastante alto. La verdad que el cuerpo del mouse está excelentemente construido, los clics se sienten fabulosos. Y también una cosa muy importante a destacar, que a mí, por lo menos, el back de este mouse, o sea, la parte de atrás, está excelente. Obviamente que este mouse es compatible con 4K de hertz, y como les digo siempre, esta es una de las mejores opciones que puede optar la gente de Aggressive Cloud. La distribución de peso también se siente excelente, así que seguramente lo vean en mis próximos streams, para, obviamente, seguirlo testeando para llegar a la full review que se viene pronto del Lamsu Maya. Lamsu también, bajo mi criterio, hizo uno de los mejores Ergomouse de este año y lanzó el Lamsu Thorn. En este caso, esta es la versión de Fnatic, pero ya han visto seguramente en mi canal de Twitch que han boxeado la versión normal de Lamsu. Y la verdad que están excelentes ambas unidades. Como ven, le tuve que sacar los dos Glide Stock de arriba, que ahora, obviamente, los tengo que reemplazar por X-Raypad Hade o Obsidian posiblemente, pero la verdad que este mouse, en cuanto al coding, en cuanto a los clics, cómo se sienten, en cuanto a los botones de costado, y en cuanto al shape en general, creo que es uno de los mejores Ergos para comprar en 2024, por lejos. Y obviamente, no puedo dejar afuera de este top a mi mouse favorito, por lejos. Este es el HTS Plus 4K, deja la gente de G-Boss. En este caso, esta es la versión violeta, que como ven, está bastante peculiar, este transparente violeta. A mí, personalmente, por foto me gustaba bastante, pero cuando lo vi en persona, no sé si me terminó de convencer. Y la verdad que, obviamente, este mouse, como digo siempre, es mi favorito por una cuestión del shape. No tanto por la wheel quality, porque, como saben, G-Boss suele tener muchísimos problemas de QC, pero la verdad que a mí, personalmente, los switches Zipi me encantan. Este mouse es compatible con 4K de stock. Los side buttons, sí es cierto que tienen un montón de post y de pre-travel. Y los Glide Stock, la verdad que están bastante mediocres. Pero sí es cierto que los Glide Stock de G-Boss, dentro de lo que es la gama de stock, son bastante los mejores junto al AMSU. Y otra cosa que a mí me encanta es que G-Boss no pone una plantilla, por así decirlo, sobre sus Glides, y dejan que vos le pongas los Glides que vos quieras, cosa que me parece una excelente noticia. Pero bueno, como ven, este mouse sigue viniendo con micro USB en 2023. Supuestamente en 2024 ese cambio va a pasar a tipo C, que es lo que necesitamos para que este mouse siga siendo un top mouse en 2024. Pero a mí, personalmente, por lo menos el shape de este mouse, me encanta. Bien, y hay dos mouse que no tengo sobre la mesa, pero no quiero dejar de destacar, que básicamente son menciones, que es tanto el OP-1W de la gente de Endgame, que la verdad que es uno de los mejores mouse budget para la gente de Agressive Cloud, que muy pronto van a ver una review en el canal. Y tampoco quiero dejar de destacar la actualización del G-Pro Wireless 1 al G-Pro Wireless 2. Sé que no es un top, top, top mouse, pero a la gente que le encanta el G-Pro Wireless 1 vale la pena en algún que otro caso upgradear al G-Pro Wireless 2. Así que no quería dejarlos de destacar. Sí es cierto que, por ejemplo, Razer no apareció en este top, pero sepan que es por una cuestión de que, bajo mi criterio, Razer no tuvo tantos releases muy positivos este año. A mí, personalmente, el de Thadder B3 Pro me gustó, pero sigo prefiriendo como Ergo Mouse tener, por ejemplo, el Lanthul Thorn. Así que nada, vamos ahora sí a revisar mousepads. Bien, ahora sí, obviamente, hablemos un poco de mousepads. En este caso, por ejemplo, vamos a empezar a hablar de los pads de Artisan, que aunque no tuvimos grandes releases en 2023, yo creo que el Artisan Shidenkai V2, que es este que tengo acá abajo, hizo un muy buen cierre de año. Y no hizo una review completa, pero sí tienen un gran fragmento en mi video de top mousepads para Fortnite. Y también, obviamente, hay que seguir destacando los pads normales de Artisan, que sí no salieron en este 2023, pero siguen siendo muy buenos pads, como el Artisan Hien, por ejemplo, que es el pad híbrido rugoso que tiene Artisan, con, obviamente, su base poron, bordes low profile. La verdad que este pad está excelente y, obviamente, que no quiero dejar de destacar, el Artisan Shidenkai V2, que es uno de los mejores cloud pads, eso significa pads de tela, de, obviamente, superficie speed. La verdad que a mí, personalmente, este pad me encantó. Para la gente también que me pregunta sobre control pads de Artisan, obviamente tienen el Artisan Zero, que no lo tengo sobre la mesa, pero también es un excelente pad, que lo pueden ir a ver en mi video sobre mousepads de Artisan, que hice hace ya unos años. Y, obviamente, si quieren un pad también híbrido, tirando más speed, tienen el Artisan Raiden. A mí, personalmente, como siempre digo, el Artisan Otsu no me gusta mucho, pero, obviamente, que también lo pueden chequear si es que ustedes están buscando un pad entre el Zero y entre el Artisan Hien. Así que, nada, pasemos a hablaros de los siguientes mousepads. Bien, ahora sí, tampoco quiero olvidarme de hablar de una legendaria marca como es X-Raypad. En este caso, tenemos el Aqua Control Pro Mid. La verdad que este pad revolucionó un poco el mercado porque, básicamente, X-Raypad todavía no había sacado su base por on y, en este caso, lo hizo con este Aqua Control Pro, que, básicamente, es un pad híbrido. Es bastante rugoso, tiene bastante textura, borde low profile, base por on y, la verdad, que este es uno de los mejores mousepads híbridos del mundo, diría, por su precio. ¿Cuál es el problema de este pad? Que, básicamente, cuesta casi 80 dólares y, con shipping en Argentina, creo que se va a los 140. En ese caso, obviamente, que no vale la pena, pero sí, es una gran recomendación por si es que ustedes están buscando un mousepad híbrido. Aunque trabajo en Skypad y me gusta separar mi trabajo, la empresa, de las reviews, la verdad que no puedo dejar de mencionar tanto el Skypad 3.0 como el Pulsar Superglide. La verdad que estos dos pads son dos de los mejores glass pads de todo el mundo. A mí, personalmente, esta clase de pads para jugar juegos como Fortnite, para jugar juegos como Apex Legends, para jugar juegos como Overwatch, la verdad que son excelentes y se los recomiendo altamente. Las virtudes que, básicamente, tienen estos pads es que nunca se gastan, lo cual es una excelente noticia ya que los close pads, como digo siempre, duran entre 8 a 10 meses. Obviamente que estos pads no son para todo el mundo, no digo que sí o sí se tenga que comprar un glass pad, pero sí ténganlo en cuenta si es algo de lo que ustedes están buscando. También en este video no quiero dejar de hacerles menciones a algunos de los pads también que estuve usando muchísimo en este año, como puede ser el Venu Pro, que básicamente es un Artisan Gen clon de la gente de Lethal Gaming. Tampoco quiero dejar de hacerle mención al Saturn Pro, que básicamente es un Artisan Zero clon de la gente de Lethal Gaming. Tampoco quiero dejar de mencionar el Kurosun Ninja, que es un pad Speed Cloth que nos sorprendió bastante en este 2023 a todos y que yo personalmente utilizo muchísimo en mis streams. Y tampoco quiero dejar de mencionar tanto el S1, que básicamente es el pad híbrido de Pulsar, y el S2, que es el pad control de Pulsar. Igualmente les dejo todos los links acá abajo en la descripción de todas las menciones y obviamente también de todos los pads que vieron en este video. Bien, ahora sí, vamos a hablar del tema de los teclados, que creo que es el tema que más nos aburra a todos. A mí personalmente no me enroscaría mucho en este tema, ya que como saben, en el 2023 se volvió muy popular la tendencia de los teclados Hall Effect, que a mí personalmente me encantan. Como ven, tengo varios teclados Hall Effect acá sobre la mesa y como siempre digo, bajo mi criterio, hoy en día cualquier teclado Hall Effect va bien en la mayoría de los casos. Igualmente el próximo video de mi canal de YouTube, el que ustedes van a ver el domingo a las 18 horas, básicamente es un video hablando sobre esta clase de teclados. Bien, primero empecemos a hablar sobre el Drunk Beer A75. Este teclado, la verdad que Drunk Beer lo sacó hace un tiempito. Obviamente que no vienen con estas keycaps hermosas que creo que se llaman Terminal, algo así, que las compré hace bastante tiempo. Estas keycaps se las tuve que poner yo. En este caso lo pedí Barbourn, esto significa que vienen sin las keycaps. Usualmente Barbourn es que vienen sin switches y sin keycaps, pero en este caso es que nada más vienen sin keycaps. Y la verdad que lo que tiene este teclado que por más o menos unos 110 dólares te ofrecen Rapid Trigger, te ofrecen software web y aparte te ofrecen los switches obviamente Hall Effect y la verdad que el teclado se siente fabuloso en una distribución 75% y aparte obviamente con su Qnube o Keynube o algo por el estilo que le llaman a esta perillita de acá. Después más o menos siguiendo por la misma línea tenemos el ACO. La verdad que este teclado me iba a sorprender por una cuestión del diseño y también porque ACO hizo un teclado Hall Effect pero la verdad que el problema que tuve fue que este mismo teclado nunca podía activar el Rapid Trigger hasta que hablé con la gente de ACO y me explicaron cómo poder hacerlo pero tuve que resetear el finger me tuvieron que mandar otra unidad a mi casa la verdad que fue bastante un lío pero al fin y al cabo lo pude hacer andar y la verdad que por lo que cuesta esta también es una muy buena opción. Y obviamente yo creo que el mejor teclado de este 2023 por lejos es el Guring 60HE en este caso obviamente que lo tengo modificado completamente en un Tofu 60 Redux Black con unas gigas que se llaman GMK Pixel la verdad que este teclado para mí sigue siendo una de las mejores opciones de 2023 y les diría que por 2024 por algunos meses posiblemente sea la mejor opción que ustedes puedan comprar. Próximamente se viene un video si es que ustedes quieren me lo dejan acá abajo en los comentarios modificando y customizando mi Guting 60HE y obviamente que también quisiera recomendar el Handsman B3 Pro Mini pero a mí personalmente la verdad que no me gustó así que por el momento les recomiendo optar por cualquiera de estas tres opciones en vez de comprarse un Handsman B3 Pro Mini que próximamente van a poder ver en mi review por qué no lo recomiendo y cuáles son obviamente los problemas que tiene este teclado de Razer. Ahora sí muchísimas gracias por ver este video los leo acá abajo en los comentarios cuál es su periférico favorito de 2023 traté de resumirles un poquitito 2023 en este video obviamente que me quedaron muchísimos periféricos afuera y muchísimas cosas para seguramente ver en este video pero posiblemente estemos viendo esas pequeñas cosas que me quedaron alrededor de 2024 les agradezco a todos por el apoyo muy feliz año a todos felices fiestas espero que en este 2024 tengamos muchísimo contenido de periféricos y obviamente que nosotros nos estamos viendo el próximo domingo a las 18 horas con un nuevo video pero sin antes de decirles que me siguen en todas mis redes que la tienen acá abajo en la descripción y obviamente les agradezco a todos los que vienen a mis streams todos los días a las 22 horas yo soy Thiago y nos vemos chau 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 chau